¿Qué es la agorafobia? Y sentir ataques de pánico cuando uno tiene que salir a espacios abiertos o lejos de tu zona de comodidad. Si no se trata, si no se controla, si no se canaliza como debería ser, empieza a formarse algo más serio como lo que es la agorafobia. Es cuando se llega ya a un punto mal de que no puedes salir, porque te da miedo tener que enfrentar o ver lo que te da miedo. Ya se trata de trajes de pánico, ¿no? Es difícil para uno, es posible. Conozco amigos que no han superado y yo, gracias a Dios y al apoyo de mi familia, pues, estoy en el camino de recuperación. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.